De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Marcos. 7-7. ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. Muchas personas se molestan porque los testigos de Jehová no celebramos tradiciones que van en contra de lo que dice la Biblia, como los cumpleaños y la Navidad. Otros se enojan porque no participamos en celebraciones patrióticas ni seguimos costumbres funerarias que vayan en contra de la palabra de Dios. Puede que estas personas sean sinceras y crean que Dios acepta lo que están haciendo. Pero, si prefieren seguir las tradiciones de este mundo en vez de las claras enseñanzas de la Biblia, Jehová no les dará su aprobación. ¿Qué lo ayudará a usted a no tropezar? Cultivar un profundo amor por las leyes y principios de Dios. Si ama a Jehová, rechazará cualquier tradición que le desagrade. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. No permitirá que nada esté por encima de su amor a Jehová. Gracias.